Hola, bienvenidos al sorteo 21-09. Estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy, sábado 26 de octubre, nos acompañan delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras funcionan, suerte para todos. ¿Sabías que contra 1.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos? Con paga triple es posible porque podrás ganar hasta 60 mil veces lo apostado. Juegalo ya en los puntos de venta, en la app y también en la web de PagaTodo. Este es el número ganador, 0-3-8-9, el ganador 0-3-89, 0-3-89 el resultado. Delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que PagaTodo es para ti, para mí, para todos.